hola amigos bienvenidos a cocinando con la hoy vamos a preparar un arroz blanco los ingredientes que necesitaremos es aceite, arroz muy bien lavado cebolla, ajos, zanahoria picada granos de elote, consomé de pollo y sal al gusto aquí tengo una cacerola con aceite caliente vamos a licuar la cebolla y los ajos y vamos a agregar agua y licuamos vamos a agregar el arroz con mucho cuidado porque está muy caliente meneamos el secreto de este arroz es de que debe de estar doradito pero no debe de agarrar un tono oscuro sino doradito pero que quede blanco seguimos meneando nuestro arroz para que no se nos vaya a quemar ya que el secreto de este arroz es de que debe de estar doradito pero no oscuro no tenemos que dejar de menear para que no se nos cosa de otro lado tampoco le vamos a agregar lo que licuamos le vamos a agregar lo que licuamos ahora vamos a agregar lo que licuamos ahora vamos a sazonar nuestro arroz le ponemos sal y media cucharada de consome de pollo es al gusto le pueden poner más o menos como a ustedes les guste también es muy importante que lo debemos de probar para que el momento de que lo tapemos ya no lo estemos probando le agregamos nuestros granos de elote las zanahorias en este caso yo ocupé dos zanahorias dependiendo la cantidad de arroz es la cantidad de lo que le van a poner igual es al gusto si les gustan los elotes le pueden poner y si no pues igual no le ponemos como a ustedes les guste ahora lo vamos a tapar miren aquí ya está quedando nuestro arroz todavía tiene un poquito de agua necesitamos que se consuma perfectamente amigos terminamos así queda nuestro arroz blanco no se nos pegó no se nos batió quedó riquísimo recuerden suscribirse dejarme sus comentarios si les gustó los invito a ver los demás videos que tengo en este canal los espero para el siguiente video bye bye